No saben la última que se va a armar hoy en día, te casaste con Krav, casi, casi, nada que ver Lo que pasa es que vamos a incursionar en un pequeño pequeño proyecto en estos días Ya que soy una persona que trata de estar, bueno, en todos lados, este... Trata de estar en todos lados, aquí en Twitch, YouTube, digo, en Twitch, por ejemplo, hacemos stream, bueno, es que es todos los días Peruvian 3, la Peruvian 3, no mames Como sabrán, bueno, entonces después, igualmente lo que voy a hacer a partir de hoy con el cine con subs En primera, ahora ya va a ser realmente un cine Porque antes era como que, o sea, ahora me refiero a que voy a poner ahora sí los cines con subs Que otro día se le ha tan hecho mierda, estaba todo lag, el cable, no sé qué cosa había pasado Después la computadora iba lenta, y dice, pues tomo mames, qué verga Entonces no me gustó como salió el otro día, entonces voy a armar un setup, ya no con una laptop Sino un setup con una computadora Y, este, entonces ya voy a armar un setup en el que se va a poder, este, ver el cine con subs bien Bueno, eso, por ese lado, entonces es Twitch, ya, ah bueno, Twitch piola Después en Twitter tenemos el server ahí Que, este, jugamos, a veces también chismeo con lo de Twitter Después en las suscripciones de Twitter tenemos lo del servidor Y, eh, y bueno, alguna que otra cosa que chismeo de vez en cuando por ahí Que es más o menos como que donde yo capaz estoy medio, no sé, ahí, pongo cositas Depende, si quiero abrirme a alguien, pues ya entro a las suscripciones de Twitter Y como es más privado, no sé, ya Después tenemos, este, como ya me diciendo Ah, sí tengo Bueno, ahí, ahí llevamos cubiertos Twitch y Twitter, ¿no? Bueno, en YouTube, el día de hoy, he subido el primer video exclusivo Para los nueve, literalmente eran nueve, bueno, no sé si se han suscrito más Pero eran nueve, porque también YouTube está un porcincuenta, creo Entonces, este, y bueno, básicamente ha sido un videíto donde explicaba, o sea, donde hablaba Eh, un poco de, de, bueno, como era antes cuando No sé, no sé, ni sé de qué estaba hablando Cuando comencé hablando de mí, cuando, cuando subía, cuando me mude solo Después, cuando subía tres videos diarios Y no sé cómo termine Lo peor es que ese video lo termine Porque estaba diciendo algo Y hablé tanto así, hablaba, hablaba, hablaba 15 minutos Lo termine Bueno, ya lo vi en Telegram Ah, madre Terminé hablando tanto que Este Que huevón Al final no sé qué estaba diciendo Y dije, ya gente, voy a parar el video Y al siguiente video voy a ver el otro Para ver qué estaba hablando Y creo que ni siquiera en el siguiente video Que duró como 15 minutos, o sea, no, no terminé lo que estaba diciendo No sé, ya ni sé qué estaba Explica como las huevas Imagínate cómo un video de Un video mío entero hablando de De puro este Uy, este no, este es PvP Sí, la verdad Después, ahí vamos cubriendo Twitch Twitter E Instagram, ok Entonces las suscripciones de Porque ahora también hay en Instagram A la verga Pues ya, este Yo la activé de mono, eh Pero ya si la activé Pues vamos Estaba pensando, digo, pues que puedo subir a Instagram La verdad es que no se me ocurre nada Entonces se me ocurrió Porque claro En su momento O sea, para Es que me voy a contar eso Porque en su momento No sé si se acordarán Que yo, por ejemplo Eh, yo hacía dailies Ponte ya Entonces, en su momento Claro, yo vivía solo Cuando recién empecé a hacer dailies Y me Bueno, me gustaba hacer dailies Todo piola Pero llegué a un punto En el que era Tomaba mucho tiempo Este, hacer los dailies Entonces yo Incluso era el tiempo Más o menos En el que yo subía tres videos diarios Así de De bueno Básicamente Me consumía mucho tiempo Hacer los dailies Me gustaba hacerlos Pero por eso mismo Medio que lo dejé Porque dije Bueno, mejor procuro más Mi canal de gameplay ¿No? Que al final Este, medio que Me conocen más por los gameplay Creo Después No sé Dejé de hacer dailies En ese momento Por eso Más que nada Este, terminó Como que cuando Fui a Lendel Media Fest Más o menos Y después de eso Intenté hacer otra vez Dailies Uy, ¿escuchó un Walder? Ah, sí Pero fue Si no me equivoco En En Argentina Y de hecho Me acuerdo que Creo que hice 10 días De gameplays O dos semanas De gameplays Me acuerdo cuando fue Y se me perdió La Se me perdió La La este Se me perdió La cámara Voy a sacar madera Se me perdió La cámara Y cuando me compró Otra cámara Para hacer Para seguir haciendo Los dailies Empezó la pandemia Entonces, ¿qué iba a hacer En pandemia? No sé cuántos meses Duraba la pandemia Encerrado Entonces, claro Son dos veces Que yo me he quedado Sin O sea, que He terminado de De hacer los dailies O sea, no Los he dejado de hacer Mejor dicho Más o menos Por cositas externas Que a mí Bueno, me gustaba Igual Estaban violas Entonces, digo Bueno Algo que de repente No va a ocupar O sea, en primera Tanto tiempo Capaz un formato Un poco más corto Y Ya Este De repente Que alguien más Se encargue Ya de la edición E incluso De hacerme acordar Para grabar eso Entonces, digo Bueno, en primera Tiene que ser obviamente Alguien que viva conmigo Porque no mames Está este Está complicado Que alguien venga hasta acá Y me ayude a grabar Y segundo Digo, bueno Ya estoy trabajando Con Valeria Pero ya nomás le digo Ahí A ver si quiere Y después de Obligarla A punta de Buenos modales Obviamente No, nada De ningún Este Ningún improperio Nada Después de obligarla A punta de buenos Modales Este Llegamos a un acuerdo Y lo más probable Es que Empecemos Hacer De repente Vamos a hacer Unos pequeños pilotos Así de Ah, bueno Un mini Un mini daily Se podría decir Pero Lo pensaba O sea Lo pensaba subir A los A los A los de Instagram Por eso estaba Hablando Lo de Lo de Que cada Plataforma Tenía como Su Pero bueno Es algo que todavía Estamos viendo Cómo se va A hacer Además Convengamos Que yo Yo no tengo Ningún problema En decir Que mi A menos Yo si Por ejemplo A mi me preguntan Oye Y que hiciste Esta semana O que hiciste Hoy día Pues ya No me da ganas De contarte nada Porque Este Cómo es Porque Realmente creo que Mi vida está Medio ZZ Convengamos O sea Mi vida está piola Para mí Pero contarla No se me hace Nada glamuroso Capaz Alguna Que otra vez Que vamos a un evento Que nos invitan Y todo eso Van ¿Qué pasó? Duerme Dicito Claro Tampoco no es como Que haya mucho Mucho por hacer ¿Qué dijiste Imbécilo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién están baneando? ¿A mí? ¿Qué pasó? Volteo Y el todo grababa En el chat Dijiste La Z Ah ya Dígues Z De verdad Puta Sorry 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 A los mods Sorry a los mods Ahorita me silencio Bueno Entonces Era Ay sorry Me estoy agarrando la nariz Era eso Que estábamos Bueno Estábamos evaluando Las posibilidades Junto con el equipo Corporativo Lo que pasa es que Seguimos ¿Qué pasó?